... Largaron el clásico Día del Periodista. Salen muy juntos, van rápidamente a hacer la vanguardia en los tramos iniciales por el centro de la pista, el competidor número 5, Ercita, lo hace con ventaja sobre el número 6, Aflac, francés. En la tercera colocación, por ejemplo, queda el 4, Green Plus, abierto, lo hace el número 6, Glory, Bat, Loyal. De contado, los primeros metros de perro lo hace corriendo en la vanguardia, siempre el número 5, Erciti, mantiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Aflac, francés, que va a ir en busca del puntero, abierto, lo hace el competidor número 8, Mil Rages, por el lado de la pista, que es el número 4, más o menos lo hace el competidor número 6, Glory, Bad Loyal, se aprestan los competidores a abandonar la recta de enfrente, siempre lo hace el vanguardia número 5, Air City, medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Saflak francés, abierto lo hace el competidor número 8, Mil Rikes, van a pasar los competidores ahora por la mitad de codo, siempre lo hace el número 5, Air City, la vanguardia pequeña, ventaja sobre el número 6, Saflak francés, que le presenta lucha al puntero, a cuatro largos queda el competidor número 8, Mil Rikes, van a pasar ahora por los 500 metros, pasó a comandar la carrera el número 6, Saflak francés, con ventaja sobre el número 5, Air City, tercero queda el competidor número 8, Mil Rikes, más o menos lo hace el número 4, Green Plus, y se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final. Último 400 metros para el disco, siempre por el centro de la pista y dominando muy fácil el número 6, Saflak francés, va estirando ventaja sobre el competidor número 5, Air City, por el lado de la pista queda el 8, Mil Rikes, más atrás que el número 4, Green Plus, último 300 metros para el disco, siempre fácil en la vanguardia, lo hace el número 6, Saflak francés, varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, Green Plus, que va en el segundo lugar, último 50 metros para el disco, siempre en el 6A, pocos metros, 6A, varios cuerpos de ventaja sobre el 4, tercero el 7 y cruzaron el disco.